¿Quiénes son? ¿Dónde van? Con ese bolso y ese disfraz Dicen que brillarán Veo en un tablado de la ciudad Vuelven a cantar ¡Arriba! Señores, llegó la vulga Con su canción de alabar Y cada nota que suelta El baño se hace escuchar Con son el ruido de la ciudad Está bien que protegemos Que Uruguay contamina, eso es muy cierto Pero aquí, en Argentina ¿Qué hacemos con las mineras y su reteneo? Esto no parece raro Porque miramos la magia de los cuajenos En el centro del pueblo En los del gobierno, señores ¡Arriba, levante, subió, ganancia de pescadores! ¡Por qué que sí, compa! ¡Denga, que no se engañaron! ¡Porto, su patra ya nos llevan por nada! ¡Ay, ay, ay! ¡La pantera! ¡La bomba no se trata con la exagera! ¡Un rugano, se ha sentido! ¡Felido, que no se para de la frontera! Los hermanos se nos unimos Porque como dijo Fierro, la ley chimera Tenga ruido de la vela en cualquier tiempo que sea Es entre los despeleados del horario de afuera Nos quieren engañar, viste con los trabajos Y se van a encarar con nuestras monedas No se pueden denunciar por esas sucursales de multinacionales Que deberá robar ¿Aló? ¿Más pobres? ¡No! Los nores son una placa, una peste, un catidente y enloquecen ¿Cómo pararlos, erradicarlos y que parlen de una vez? ¿Quién te da la receta para que todos desaparezcan? Porque ya no quita el sueño de finir la situación No se denunciar y se acaba, no se denunciar para mí Este es un poco más sencillo de que vamos a vivir La casa ordinaria, no me loco más necesario No se encarguen, no se denunciar para mí Oye, el sol no se denunciar para mí Y de tu vida es peor, nosotros serás mejor Oye, el sol no se denunciar para mí Vas a quedarte muy solo ¿Yo? ¿De qué? Es que justamente con uno de ustedes quería hablar Con uno de ustedes, escuchéme, no sabés ¡Epa! ¿No sabés? ¡Epa! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Vieron que no estoy loco? Esta es la realidad Señores, la realidad, el público Saluda, la realidad, el público Con todos ustedes Acá le ponen un saludo Saluda, la realidad ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con qué? Es que esta es la realidad Y yo esta realidad no la reconozco, caballero Bueno, con los menos lo reconozco Y usted a mí me reconoce Y debo reconocerte nos A día que uno soy solo uno Soy el ciudadano Soy el excelentísimo, el maximísimo Raúl M De Mendoza ¡Ah! ¡Es Raúl! ¡Es de la moneta! ¡Es la ilusión! ¿Qué diría? ¿Es la ilusión? ¡Es que quebró el lento! ¿Lo tengo que decir? ¡Sí, veré! Nunca ha sido tan gordo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es la ilusión! ¡No, ja, ja! 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 Muy bien Bueno, entonces Minuto en el aire ¡Ya! Árbol flutado ¿Manzano? Manzano Limonero Cazador de roedores Gato Ratero Raticida Muy bien Este ¿Qué olor de tenis? Sampras Vila ¿Y usted? Malvatián de escuela Muy bien Y ahora Fuentes de agua Palomita Bebedero Bebedero Muy bien Chorro A viva A viva Muy bien Ahora vamos a esperar El escribano 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 Bueno Es lo que teníamos Como escribano ¿Qué va a hacer? Ahí pasa el micrófono Buenas noches Buenas noches El escribano Las respuestas correctas son A ver ¿Quién ganó Este concurso? Manzano Ratero Vila Chorro ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Bueno Mil成 La despedida es el canto que llevamos contra el viento. Como venida, que lastima el corazón de los mujeres. Es la partida, el amor de los santos, el amor de los santos, la despedida es el canto de los santos. Gracias.